RadioSchooling.com Yo he elegido para esta parte teórica basarme en dos personas espaciadas 50 o 60 años en el tiempo. Una de ellas murió hace prácticamente 100 años, la otra ha muerto relativamente en un periodo más breve. Son Charles Peggy y Paul Woodman. Charles Peggy es una persona más conocida en esta universidad, Paul Woodman es posible que menos. Ambos, dentro de sus diferentes estudios, se dedicaron a la parte que corresponde a la educación. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hablaron de ella? Charles Peggy lo hacía desde la fe, era cristiano, no católico como algunos dicen, cristiano, Paul Woodman desde el anarquismo. Charles Peggy se consideraba anarquista cristiano, no lo definía así en conjunto, sí por partes, él decía que en lo político era anarquista, en lo religioso era cristiano, mientras que Paul Woodman tuvo muy claro toda la vida que era anarquista, a pesar de vivir en uno de los países más difíciles para ser anarquista como pueda ser Estados Unidos. ¿Qué nos dicen los dos? Uno se refiere, en lo que a mí me interesa en este caso, al término libertad, el otro al término comunidad y homeschooling en particular. Ambos hablan, al hablar de estos temas, ambos hablan de cuestiones opuestas, quiero decir, opuestas a lo que están hablando, que son la obligatoriedad y la autoridad. ¿Qué relación tienen en todo esto? Charles Peggy en una conferencia que dio en 1904, que es de los pocos momentos en donde lo dicen muy claro, considera que uno de los grandes problemas de la humanidad es la modernidad. O sea, eso que tuvo su arquitecto, sus arquitectos italianos, Giordano Bruno, hay gente por el estilo que pensaron en un mundo diferente, moderno y demás, y que Descartes se dedicó a construir. Y que después otros le pusieron ya el resto de la armazón. Y que con la ilustración llega a su plenitud. Con la ilustración llega la escuela. ¿Qué planteaban en este caso? ¿A qué se refiere Charles Peggy con el peligro de la modernidad? Pues la modernidad ha conseguido establecer un sistema en el que dejamos de ser personas para ser individuos y en donde las relaciones ya no son relaciones personales, donde hay una comunidad de personas, sino que nos desmontan todo para volver a construirlo en base a un contrato. El contrato social y del contrato social todos los que quedan. Después de esa serie de contratos, ¿qué llega? La delegación. Y así surge algo que para Peggy era absurdo antes de los 15 años, que era delegar la educación de los hijos y por eso él educaba en casa. Cosa que en 1900, 1902, 1910 no era realmente extraño en Francia. Aunque no era común. ¿Por qué? Pues por la misma razón que ahora. Porque los padres se habían visto abocados, no tanto por una decisión personal, hoy pensamos que lo tomamos como decisión personal, pero realmente nos vemos abocados a un sistema económico que nos lleva a tener que dedicar un número de horas determinado a trabajar, cosas mucho más importantes, que a formar a nuestros hijos. Porque para eso ya se va a encargar el Estado. Delegar la formación en otros tiene un gravísimo riesgo. Y Charles Peggy lo hace en un entorno, no sé si conocéis un poco la historia del tema educativo en Francia, 1902 es una fecha clave, se elimina la posibilidad de cualquier otro tipo de educación que no sea la educación por parte del Estado. Con lo cual se produce una discusión enorme a las órdenes religiosas que tienen colegios, se las exilia, tienen que salir de Francia obligatoriamente. Y se produce un hecho muy curioso. Y es que Charles Peggy, siendo cristiano, a su vez también se considera de otro lado político, cosas que en su momento era inviable, y dice que hay algo nefasto en la educación y es utilizarla para crear conciencias. ¿Cómo creamos conciencias? Él ponía un ejemplo muy simple. ¿Qué texto utilizamos básicamente para enseñar a leer? Cada uno de los dos sistemas lo utiliza el que considera más importante. Uno, el que crea supuestamente ciudadanos para la República, otro, el que genera o basa la conciencia religiosa. Grave error. No podemos utilizar para enseñar a leer textos que son muy difíciles de comprender y que lo que hacen es marcar conciencias. El término libertad para Peggy no es un término genérico, no es como lo utiliza nuestra Constitución. Es un proceso. Él hablaba más bien de liberación que de libertad. Y como proceso, parte fundamental de lo que era ese proceso de liberación estaba la educación. Educamos desde el principio. Y la educación tiene siempre una parte que guía, enseña, acompaña, como queramos llamarlo, lo utiliza varios términos diferentes, mientras que la educación delegada normalmente tiende a ser conservadora, sea del lado que se quiera ver, porque lo que hace es fijar contenidos y dedicarse a repetirlos, mientras que de la otra manera normalmente educamos en la experiencia. Él no consideraba que la escuela fuera mala como tal. Lo que pasa es que la escuela que tenía en mente, y ahí aprovecho de meter la parte de school, era una comunidad de investigación. Hay comunidades de investigación en las escuelas actuales. Hay gente que busca tener comunidades de investigación en la escuela pública, en la escuela privada, en movimientos alternativos de educación, pero hoy por hoy son excepciones, desgraciadamente. Pero ese concepto de escuela es el concepto clásico de escuela, no el del aula. No es un concepto aulario, no es esto. Lo que yo estoy haciendo ahora es terriblemente malo para ver lo educativo. Quizás la transmisión de datos o demás sea aceptable, pero nada más. ¿Qué tiene que ver con esto Goodman? Goodman hablaba precisamente de la comunidad. Y la comunidad, igual la comunidad de investigación, no tiene un lugar preferente donde situarse. Y él consideraba que la comunidad de investigación, y esto ya utiliza un lenguaje más moderno, más fácil de aceptar, porque Pegui habla de la familia, ¿de acuerdo? Y familia puede tener conceptos, o sea, formas de verlas diferentes. Goodman habla de comunidades de investigación. Y esas comunidades de investigación son perfectamente conseguibles en un lugar concreto donde vamos a educar, que puede ser la calle, aquel edificio de allí, este, la casa. En el sentido de hogar. Por eso, a mí me parece que el término homeschooling en inglés, lo traducionamos cuando lo traducimos, obviamente, porque los ingleses hablan de los niños que se educan en casa como homeschoolers, y cuando se refieren al proceso hablan de home educated, no homeschooleados, ¿de acuerdo? Una cosa es el proceso y otra es con qué sentido buscamos hacerlo. Y en realidad, yo considero que el homeschooling es una forma más de añadir a todo un espectro enorme de posibilidades de transmisión de conocimientos, transmisión de valores, transmisión de lo que entendemos como proceso de personalización. Hoy nos tenemos que limitar, por ejemplo, cuando hablamos, yo personalmente, si os tuviera que hablar ahora de qué considero que es que alguien haga educación en casa, educación en familia, yo prefiero que termine educación en familia, siempre me remitiría a una, digamos, a utilizar el marco legal de los 6-16. ¿Por qué pensar que el que tiene menos de 6 no hace homeschooling? Sí, si nos remitimos a la parte conceptual de la que estoy hablando, sí, se hace de 0 a 99, 100 o 105. Porque quien educa en casa o quien ha estado educándose en casa también, porque aquí entra el homeschooling como posibilidad, en el sentido de no es única y exclusivamente el entorno del hogar donde se produce el proceso educativo. También en la calle, también en el polideportivo, también en... Y hay diferentes tipos de maestro, claro, ahí nos tendríamos que remitir a qué estamos hablando con maestro. Vuelvo a Pegui un momento. Pegui consideraba, para hablar de libertad, se metió en el verano general de desmontar qué considerábamos dentro de los sistemas políticos cómo los llamábamos. Todo para intentar encontrar qué modos de autoridad había. Y cuando se encontró, hice un análisis, hice un cuadro y de repente se encontró que había unos cuantos términos que no existían en nuestro lenguaje. El francés y el castellano se parecen muchísimo y nos sirve en este caso. Hizo una tabla y estaban todos los derivados en los que terminan en... Utilizan la partícula kratos del griego y la que utilizan arge. Anarquía, acracia, democracia... Vaya, demarquía no hay. Bueno, aquí podéis seguir con todos los derivados y vais a encontraros que hay algunos que no existen. Hay una monarquía, en cambio no hay una monocracia. Y aquí se preguntó por qué. Bueno, porque los dos significan poder aparentemente en nuestras traducciones, pero ¿cuál es su origen? Kratos es el poder ejercido, además, en el griego era el poder ejercido con la espada, ¿de acuerdo? Mientras que arge... Perfecto, gracias. Arge era algo que originaba, que daba origen a lo que venía de más. Era una especie de poder que viene de algo más. La monarquía es el poder que recibe alguien uno de alguien. Así se entendió siempre la monarquía. En cambio, monócratos o monócratos no existía en el lenguaje, no era necesario. Le preocupó muchísimo que democracia fuera el poder ejercido por muchos sobre muchos u otros pocos. ¿De acuerdo? y por eso prefirió los modelos de anarquía y acracia como posibles términos más aceptables para lo que buscaba. ¿Basándose en qué? Pues en que la autoridad, hay autoridad de kratos, de autoridad de arge, autoridad de mandato, de ejercicio de una ley sobre otros y ahí identifica al que no es un maestro y a la autoridad de competencia, o sea, una autoridad que es obtenida de los demás, no sobre los demás. Y esa sí se corresponde con el maestro que entendía Peggy, que curiosamente corresponde con el concepto de maestro que defienden Goodman, Illich, Holt, que están dentro del imaginario de lo que es el movimiento femescuro. ¿Todo esto para qué? Pues para referirnos a algo muy complejo, que es el tema de la calidad. ¿Qué tiene que ver el modelo educativo, ese modelo de libertad, de proceso educativo con la calidad obtenida? Pues que es una calidad que no puede estar basada en los criterios actuales de la modernidad que están basados en el número y en el poder ejercido sobre otros, sino en las consecuencias que tiene sobre la persona y sobre la comunidad, lo cual las hace muy difícil de medir porque no son temas cuantitativos, sino cualitativos, como dice la propia palabra calidad. Yo personalmente creo que las evaluaciones de calidad que hacemos hoy no son cualitativas, son cuantitativas, lo cual va contra su propio sentido. Tenemos que modificar eso también. Y siempre van trasluntaros para terminar que todo esto de lo que estoy hablando es cuál es la teoría que estaría detrás del homeschooling, no sólo del homeschooling, sino de alternativas educativas y de cómo educar que han tenido María Montessori, Lorenzo Milani o Paulo Freire en mente, haciéndose un recorrido rápido sobre diferentes formas de entender la educación dentro de lo alternativo al aula, pero que todos lo tenían. En realidad todos han utilizado ese mismo bagaje. ¿Y para qué? En realidad para algo que hoy no está en mente en la educación y es transformar la sociedad. Es un proceso de liberación, el de la educación está dentro del proceso de liberación y eso es lo que hoy la escuela no hace y no todos los homeschoolers tienen claro qué hacen. Si lo hacen y ahí me repito a un comentario que hice ayer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.